La siguiente nota la presentamos desde el Instituto Superior San José I-27, dependiente del Arzobispado de Corrientes. Tenemos muchas actividades en el Instituto San José. Este fin de semana vamos a estar trabajando una línea que nos interesa mucho a los operadores en Psicología Social y más a los que también están dentro del campo de las Ciencias Sociales. ¿Presentamos al invitado? Bueno, este fin de semana nos va a acompañar el licenciado Luis Alberto Gui, un especialista en metodología de la intervención, que es justamente lo que nosotros estamos profundizando en el cuarto año de la carrera y lo abrimos a los profesionales ingresados de nuestra casa de estudios, también, por supuesto, invitando a los de otras casas de estudios para profundizar sus conocimientos. Me gustaría que se presente y que le cuente al público del programa qué vamos a aprender este fin de semana. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Luis Alberto Gui, soy licenciado, profesor y operador en Psicología Social. La temática para la cual me convocaron tiene que ver con metodología de la intervención, que es un seminario basado en tres libros que conjuntamente con una colega escribí sobre el tema. Y la idea es un poco unir los tres libros y poder pensar una forma, un camino posible de tantos otros caminos que puede llegar a haber para poder generar intervenciones de campos a todo nivel, a nivel organizacional, a nivel comunitario, a nivel grupal. Bueno, un poquito de todo eso se va a tratar el seminario y las líneas que intentamos trabajar en él. Me gustaría conocer un poco su formación profesional. Bueno, inicialmente hace 30 años que soy psicólogo social. Empecé a formar en la formación cuando la carrera todavía no era oficial. Después homologué mi título al de operador en Psicología Social, ya oficializado. Después seguí estudiando e hice la licenciatura en Psicología Social de la Universidad KS. Y un par de años después hice el profesorado en Psicología Social. O sea, tengo todos los títulos de psicólogo social que existen en este momento. Me falta el doctorado solamente y con eso completaría mi formación en el tema, que realmente es uno de los temas que me apasiona porque es la carrera que elegí. ¿Por qué apasiona la Psicología Social y convoca tantos alumnos cada año aquí en este instituto? Porque es una forma diferente de pensar la realidad, de pensar a un sujeto inmerso en un contexto determinado. No todos somos iguales y de hecho en este momento nosotros estamos siendo, según dice mi profesión, porque nos estamos relacionando. Por consiguiente a partir del estadio y de la forma particular que tiene nuestra formación, que se basa en muchos momentos experienciales, ligado al aspecto grupal. Y a partir del trabajo grupal uno va llevando la teoría a la práctica y la práctica se hace a su vez teoría. Y eso la verdad que es un campo bien interesante, que no todas las carreras proponen una forma de poder ir pensando lo teórico en el hacer. Mucho para aprender y mucho para compartir este fin de semana y para nutrirse unos de otros. Seguramente que sí, y nos nutrimos de una manera muy particular, como lo diría un docente que tuvimos en la carrera, que es ver, sentir, pensar y hacer, con una línea que bajamos para después poder trabajar con la comunidad.